7.43 minutos, ya estamos listos para conversar vía Zoom con Carlos Ocariz, dirigente político de Primero Justicia, candidato de la unidad a la gobernación de Miranda. Carlos, buenos días, bienvenido. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Un saludo a todos los televidentes y oyentes. Así es, bien, bien. Bueno, Carlos, ¿cómo has sentido la calle, la gente? Y en medio de lo que ha sido, bueno, el debate dentro de la oposición para alcanzar y definir la unidad posible, ¿cómo estás evaluando este camino tan corto hacia el 21 de noviembre? Sobre todo por el valor estratégico que esto puede tener. Sí, bueno, faltan 45 días hoy, ya estamos entrando en la recta final. La verdad que noto la gente, Eduardo, poco a poco, ahí ha cogido mucho entusiasmo. Mientras más abajo vas, en los sectores sociales, más entusiasmo hay. Eso me llama la atención. Es decir, tú te metes en cualquier barrio, en Petare o en los valles de Tui, o en Guarenas, o en Uteque, y la gente se desborda, la gente está en la calle, o sea, hay como una esperanza que se está removiendo. Y creo que eso es positivo. Cuando va subiendo un poco más a clase media o clase alta, el entusiasmo baja. Sin embargo, últimamente veo que cada vez hay más entusiasmo. Creo que cada vez la gente le da más importancia a este paso que ha dado, lo comprende aún más, poco a poco, ha sido un proceso complejo, pero interesante. Porque, claro, nosotros vinimos de, durante varios procesos, no participar, justamente porque estamos exigiendo condiciones. Hoy hemos logrado algunas de ellas, todavía faltan muchas más por lograr. Pero la decisión de la unidad fue luchar por esas condiciones desde la participación. Pero hoy en día, por ejemplo, tenemos la tarjeta MUT, que es la tarjeta de la unidad, que allí es donde está concentrado toda la unidad política y que quiere un cambio en el país. Por otro lado, ya se aprobó la visita de la Comunidad Europea como observadores. Lo que nos hicieron hace tres años en Miranda, que fue la migración, donde cambiaron casi 300 mil votos opositores la noche antes. En teoría eso no puede volver a pasar, el tema de los puntos rojos. Es decir, que hay algunos avances que son importantes, que son significativos, que garantizan la plenitud y la transparencia completa del proceso. Todavía no. Pero esa lucha por favorecer en la participación. Yo sí veo que cada vez, por un lado, hay mayor motivación, y por el otro veo una profunda decepción, inclusive, de los sectores chavistas. O sea, la gente quiere el cambio, y la gente en Miranda está harta de un gobernador absolutamente ineficiente, que no ha hecho ni una obra en ninguno de los 21 municipios del Estado de Miranda, que lo que se ha reinado es la corrupción, el desastre en los servicios públicos, lo que había lo destruyó y no construyó nada nuevo. Te pongo un ejemplo, la red, una red de salud que se había hecho en todo el Estado, está acabado, las escuelas públicas municipales están por el suelo, ve para cualquier estación de bomberos, no hay ni camiones, no hay nada para apagar un incendio. Los funcionarios policiales, cuando te lo veas por la calle, hablo con ellos, para que tú veas, existe una desmotivación absoluta. Es decir, que todo lo que había, que existía, está en muy mal estado. Este es el Estado con peor servicio de agua en toda Venezuela. De cada 10 milandinos, 7 reciben solamente una obra de agua a la semana. Es decir, ve la cifra. Y como te digo, no han hecho ninguna obra en ninguna parte del Estado. O sea, ha sido por mucho el peor gobernador en la historia de Miranda. Y eso, llegaron ahí con fraude, tuvieron todo el apoyo, el niño consentido a Mauro, y mira, ha sido un completo fiasco, desastre y acabado con el Estado. Por eso, por un lado veo motivación, y por el otro lado también veo una profunda decepción hacia lo que gobierna y que esa decepción se puede enmarcar en el voto y en el cambio el próximo 21 de mayo. Carlos, se me agotó el tiempo, pero hablando de unidad, muchos asumen que si no hay una sola candidatura para la gobernación, automáticamente eso le daría la victoria al actual gobernador, a la reelección del actual gobernador. ¿Cómo estás viendo ese panorama? ¿Hay alguna posibilidad de cambio, de acuerdo en el camino? ¿Estás de acuerdo con esa interpretación que yo te acabo de citar? Mira, lo que pasa es que aquí era evidente, es evidente que hace falta la unidad. Ahora, la unidad se construyó, porque esto creo que es bueno aclararlo. O sea, hay una tarjeta, uno vota el 21 de noviembre por tarjeta, por partidos. Nuestros partidos están ilegalizados. ¿Por qué? Porque nos estamos exigiendo condiciones y, bueno, como penitencia nos ilegalizaron a todos. Pero logramos, a través de toda esta expresión nacional e internacional, que nos dieran la tarjeta que une a todos los partidos, a todos los partidos que quieren cambio. Esa es la tarjeta de la unidad. Esa tarjeta allí está no solamente en Miranda, no solamente en los 21 municipios de Miranda, sino en todo el país. Allí están concentrados los candidatos que por distintos mecanismos fueron escogidos como los candidatos de la unidad. Entonces, unidad sí hay. Ahora, que haya en algunos sitios gente, personas, que decidieron seguir por su cuenta, no respetando la unidad, eso, bueno, desgraciadamente eso ha pasado siempre. También está pasando en Miranda. Yo he llamado muchas veces a que todas estas personas o factores, oye, que nos unamos. Que es mucho más importante el estar juntos que el fortalecer al gobierno. Que no se hagan responsables de la división de Miranda, de los votos nuestros, y que gane el chavismo, y que sigan destruyendo el Estado. O sea, yo más bien en ese punto soy conciliador. ¿Qué hace falta? Que todos nos sumemos. Absolutamente hace falta que todos nos sumemos. Pero, mientras más rápido lo hagamos, mejor. Y por eso invito desde la conciliación a todos aquellos que se lanzaron por su cuenta, intentando, no sé, dividir o lo que sea, que nos unamos. Que es que hacemos falta todos. Que después del 21 de noviembre y del 22 de noviembre, que este país ahora es que necesita liderazgo, cambio, unidad, y por supuesto, futuro. Carlos, te agradezco estos minutos, el abrazo de siempre, éxitos. Saludos a la familia, saludos a Eduardo. Seguro, gracias. Carlos Ocariz, dirigente político de Primero Justicia, candidato de la unidad a la gobernación de Miranda. Volveremos.